¡Gracias! ¿Cómo están todos? Espero que ustedes sean bien y también me encantan. Aquí hay mucho calor. Todos los lugares están muy bajos. Hoy vamos a hacer un día para mi hijo. Yo voy a hacer un día para mi hijo. Yo voy a hacer un día con esto, pero este día voy a hacer un día con ustedes. ¡Eso es mi hijo! ¿Cómo estás? Vamos a ver cómo están. Vamos a decorar un día para mi hijo, Santa, y los títulos. Vamos a decorar un día para nosotros. ¿Vale? Y con amigos, vamos a hacer un día. ¡Ok! ¡Videos start! Esta es mi centro de la mesa, así que voy a decorar todo esto. Esto me tiene un salto de la mesa. Esto me voy a usar con el table de la mesa. Lo que no he utilizado nunca. ¡Vamos a decorar un día! ¡Vamos a decorar un día! ¡Vamos a decorar un día! ¡Vamos a decorar un día para cuando bucket Cherné Express! ¡Vamos ajar Но! ¡Vamos a decorar de la mesa y re-favorable! Yo voy a neutro loco! ¡Vamos comoедNews jayas! ¡Vamos a decorar un tipo de Amongst greatgers! Gracias por ver el video. 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 Gracias.